Revelador Sandra Echeverría revela cosas de su romance con Mauricio Ockman, así es. Aunque Mauricio Ockman y Aislinn Derbez han llevado su separación con la mayor tranquilidad posible y llenos de amor por su bienestar y el de su hija Kailani, a su alrededor han surgido diversos rumores e historias que no los dejan bien parados, como la ocasión en la que identificaron a la actriz Sandra Echeverría como la tercera en discordia de la relación. Así es, mis amigos, y pues bueno, hoy dice la verdad. Hoy ante una entrevista tenemos lo que dijo al respecto de esta separación de su relación con Mauricio Ockman y si es la tercera en discordia o no. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Se entrevistó a Sandra Echeverría porque los medios están sacando títulos muy amarillistas de que ella es la tercera en discordia, de que hay una relación secreta y oculta entre Mauricio Ockman y Sandra Echeverría. Pero recordemos que, bueno, Mauricio Ockman estaba casado, ella está casada y esto fue lo que dijo al respecto. Me enojó mucho, o sea, lo que dijo del escándalo que se está haciendo. Me enojó mucho porque si hay algo que tengo es respeto hacia Mau y Aislin, porque también soy amiga de ella. Me enojó porque como acabamos de hacer un proyecto en noviembre del año pasado y codicide con la fecha en la que ellos se separan, ahora yo soy la culpable. Entonces dice, no se vale porque yo estoy en mi casa con mi marido y soy feliz que su marido es Leonardo de Lozano. Y dice, y no se vale que les metan ruido tanto a ellos como a nosotros, o sea, como a ella con su esposo. Entonces, pues, dice que su esposo nunca, nunca se enojó por los comentarios como tal, o sea. Entonces dice, por suerte, Leo es así, relajadón, porque si fuera de otra manera, tal vez me tensaría más, pero no, al contrario, él era de déjalos amor, no los peles, no pasa nada. Entonces eso es lo que reveló. Dice, yo con Mauricio nunca tuve algo que ver, ni siquiera cuando estábamos solteros. Y mira, hicimos Marina, luego el clon y ahora una película y siempre en la vida me lo he encontrado y es adorado. Lo adoro con todo mi corazón, le tengo toda la confianza, él también a mí. Luego me pide consejos, yo también a él, pero nunca tuvimos una relación. Y si no la tuvimos de solteros, ¿cómo la vamos a tener de casados? Es lo que expresó en este caso, pues, Echeverría, ¿no? Entonces dice, en su momento, ella, cuando desmintió su romance, fue contra el medio de Suelta la Sopa de Telemundo y dijo lo siguiente. Ustedes son una basura. Inventan chismes estúpidos solo para tratar de vender y ni así venden ya. Yo tengo todo el cariño y respeto por Ice y Mau y soy inmensamente feliz con mi esposo, a quien amo profundamente. Esa foto es de una película que estrenaremos este año, ¿no? Y pues ahí está la foto donde se ve Sando Echeverría con Mau Ocman, así mirándose muy enamorados, pero es parte de la película. O sea, ya llevaron la ficción a la realidad, ¿no? Dijo que incluso estuvo presente recientemente en el cumpleaños de Kailani, que tuvo su cumpleaños y estuvo Mau y estuvo a Slim y estuvo Sandra. O sea, son buenos amigos los tres, ¿no? Entonces dice, Mauricio Ocman al respecto lo que dijo fue, la verdad es que yo a Sandra Echeverría la quiero muchísimo. Nos conocemos desde hace muchos años y nos ha tocado trabajar en muchas cosas y somos muy amigos, muy amigos. Yo la admiro muchísimo como artista y como ser humano. Así que con eso se descarta que Sandra Echeverría y Mauricio Ocman tienen algo, no hay triángulo amoroso, no hay que ella fue la discordia en esto y ella está felizmente con su bebé y su esposa. Así que, pues bueno, ¿qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman.